Señor Chen, es muy importante para mí, porque usted es periodista y abogado, lo que yo quería exponerle al señor Presidente de la República. Mire usted, el asesinato de periodistas en este país es algo terrible. Por ejemplo, señor Presidente, el caso de Miroslava Brich. Ella, cuando fue asesinada, le pusieron un cartel mágico que cambió tres veces. La primera vez decía, por lenguaraz, la segunda vez por lengua larga y la tercera vez, para que aprenda tu jefe Javier Corral. Tres veces cambió el cartel. Después, la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión compró a un testigo, lo torturó, lo hizo confesar que su padre era el que había ordenado, es decir, el asesino material de Miroslava Brich. Entonces, estamos indefensos porque tanto el mecanismo para la protección de periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación, como la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión están totalmente corrompidos. Entonces, yo quisiera pedirle al colega Scherer que desde la iniciativa privada donde va, nos ayudara con este mecanismo de protección a periodistas, porque están asesinando a tres compañeros cada mes y es algo que puede cambiar en el segundo trienio del presidente López Obrador. La segunda también va a ser muy breve, pero también quisiera pedirle su ayuda. El presidente ha ordenado un acuerdo para la liberación de personas torturadas, para las personas que llevan mucho tiempo en prisión. Uno de ellos, señor presidente, es un policía que se llama Herón, que usted condecoró como policía de élite. Después, Genaro García Luna le inventó un delito de secuestro. Lleva 16 años en prisión. No tiene sentencia. Su hija era una bebé que ahora es una eminente criminóloga. El Poder Judicial en México, señor presidente, señor Chérez, no solamente, por supuesto, me refiero al Poder Judicial Penal, no solamente es uno de los ejemplos más graves de corrupción en este país, sino también de estupidez. No hay investigaciones. Los jueces son de consigna. Ahí están los jóvenes que metió a la cárcel Isabel Miranda de Wallace. Yo quisiera, señor presidente, que usted leyera una carta que le dirigieron a Los Ángeles Press a algunas de esas víctimas, con una ortografía excelente, con una letra limpia. Cualquier perito diría ese señor no puede ser un criminal, pero hay un hermano en un penal de la República y otro penal, en otro penal. Termino perdonando la emoción. Es necesario, el yunque está muy alebrestado, está muy arriba, ahorita que la señora Margarita Zavala está ocupando un lugar en el Congreso. Se les olvida a ella y a Lía Limón que hay 49 niños muertos por el sistema de guarderías subrogadas que ella le dio a sus familiares. Hay que parar esto. Es un peligro para la seguridad nacional. Y a Julio le pediría que desde donde esté, desde la iniciativa privada, no deje de ayudarnos en este mecanismo de protección a periodistas, en que las investigaciones sean serias y también en que participe de alguna manera desde la iniciativa privada en este consejo que se va a formar, en el que podrían participar la Universidad Iberoamericana que financió presunto culpable y que desnudó la corrupción del Poder Judicial. Y finalmente, en la Consejería Jurídica de la UNAM. Muchos ciudadanos, muchos abogados estarían dispuestos a ayudarle, señor presidente, porque confiarlo a los jueces y magistrados que hoy integran el Poder Judicial es poner esto en manos de un sistema podrido. Gracias a Julio Scherer y gracias, señor presidente. Si a título personal el presidente me lo autoriza, yo voy a seguir ayudando en lo que se pueda, siempre sirviendo al presidente y siempre sirviendo a este gobierno en el que confío plenamente. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya habíamos hecho el compromiso, tenemos el compromiso, le pedimos a Alejandro Encinas que llevar a cabo una revisión de todo esto que heredamos estos mecanismos de protección para ver si funcionan. A mí me estimula mucho de que haya agentes como tú, porque eso significa que hay esperanzas con claridad, exponer las cosas y buscar salidas y tener confianza. nosotros podemos dilatarnos, puede tardar como la justicia, que a veces tarda pero llega, pero tenemos voluntad de hacer bien nuestro trabajo, de que no haya impunidad y proteger a todas las personas, proteger la vida que es el principal de los derechos humanos. sin embargo hay rémoras, hay cosas que quedaron muy mal, que todo se echó a perder, se pudrió por el influyentismo, por la corrupción. entonces vamos a pedirle a Alejandro Encinas que trabajemos, lo dijiste muy bien, nos faltan tres años, claro, si la gente así lo decide, y ayer decía yo que no había que ser soberbios, depende de la naturaleza, yo soy el presidente de más edad que ha habido en la historia, presidente constitucional, hay dos que no fueron electos y que si tienen más edad que yo, pero de los electos los que se aceptaron mediante procesos legales, legítimos, soy el de más edad. Entonces, tiene que ver con la naturaleza, antes se decía de que don Adolfo pues Cortines que fue un buen presidente, le decían el viejito y resulta que don Adolfo era menor que yo cuando llegó a la presidencia, tenía menos años que yo. Entonces, por eso hablo de la naturaleza y hablo de la ciencia y hablo del creador, no sólo que lo decide del pueblo, sino también la naturaleza, la ciencia y el creador, que no puede, ayer lo dije, eso no lo tenía escrito, lo improvisé, de que no pudo ser soberbio. Si hay una de las cosas que me gustan del rito católico es el de arrodillardos, el que es católico se arrodilla, porque ese es un acto de humildad. Decía un liberal, el negromante, decía y era anticlerical, yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo. Entonces, bueno, si terminamos, vamos a consumar la obra de transformación y este es un asunto que, como tú dices, nos faltan tres años y que podemos dejar bien. que no haya impunidad, que no haya injusticias, que se proteja a los dirigentes sociales, a los periodistas, que no haya estos asesinatos, que haya justicia. todo esto ya tenemos eso por delante. Y tengo confianza porque Adán es abogado también y tiene dimensión social, no sólo es abogado, es un hombre que lucha por la justicia, que tiene buenos sentimientos, eso ayuda mucho. Luego, Alejandro Encinas está probado que es hombre recto, que protege, los derechos humanos. Y así, y es muy buena tu propuesta, por ejemplo, que Julio y otros abogados, otras personas de buenos sentimientos, que nos ayuden y que entre todos podamos elaborar un plan, una nueva forma de enfrentar este asunto, este problema. Lamentable. Lamentable.